Corrado Ciegas, enloquecido, atravesando un paisaje gris Hay un tazo en todo mi cuerpo, júbelo si es que te vas a ir Mi vida se escurre entre tus dedos, olor a sangre en el jardín Ay, yeah, olor a sangre en el jardín Ay, yeah, olor a sangre en el jardín Ay, yeah Ay, yeah Ay, yeah En el jardín que tanto amabas, los seres pequeños comienzan a jugar Acarician sus caras y sonríen, no sé si están vivos o soy yo el que morí Olor a sangre en mis oídos cerrados, olor a sangre en el jardín Olor a sangre en los dos cuerpos pequeños, olor a sangre dentro de mí Ay, yeah Olor a sangre en el jardín Ay, yeah Olor a sangre en el jardín Ay, yeah Olor a sangre en mis oídos cerrados, olor a sangre en el jardín Olor a sangre en el jardín Olor a sangre en los dos cuerpos pequeños, olor a sangre dentro de mí Ay, yeah Olor a sangre en el jardín Ay, yeah Olor a sangre en el jardín Ay, yeah Ay, yeah Olor a sangre en el jardín Ay, yeah Olor a sangre en el jardín Gracias por ver el video.